Bueno, volvió el negro, no, volvió con todo. ¿Cómo estás, negrito? Bien, bien. ¿Cómo es esto? ¿Estuviste de vacaciones? ¿Qué pasó? La gente preguntaba por el programa. No, me fui a Buenos Aires para la fiesta, me voy todos los años, con mi hermana, mis sobrinos y mis sobrinos nietos. Y bueno, todos juntos la pasamos de 10, todos los años nos juntamos. Bueno, igual la música salió, había un programa grabado, los auspiciantes estaban, pero no es lo mismo. Faltaba el carisma y la improvisación del negrito. Bueno, yo te agradezco muchísimo porque sé de tu ocupación y preocupación para que todo salga bien, si habíamos grabado un programa, pero si no está grabado nuestro director y amigo Pedro y Tomásola, se ocupa de que salga todo de 10. Así que, bueno, yo te deseo, ya lo dije muchas veces, para vos, para Julia y todos tus hijos y tu familia, un feliz año, igual que a todos los amigos que hacemos, los compañeros que hacemos la 94.1 y que tengan todos los compañeros de la radio un 2017 con salud, dinero y mucho amor. Bueno, gracias por la parte que nos toca, pero volviste con todo, lo vimos, sobre todo con esta biografía que hiciste terrible de Sandro, fantástica. Pero viste, sí, hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de Sandro, uno de los pilares del programa, de Viajando en el 60, y realmente uno lo hace con mucho cariño porque, bueno, es un ídolo y además uno de los que más nos gusta en el programa, Viajando en el 60. Así que no podíamos dejar de lado la historia hermosa que ha tenido Sandro. Bueno, una cosa más que vimos, que estás tirando también actualizaciones de lo que tiene que ver con temperatura, humedad, vientos, creo que hay un avance no tecnológico en la radio. Pero, ¿qué te parece? Como siempre, has incorporado y se ha incorporado a la radio, es una pequeña estación meteorológica donde vamos a tener la oportunidad y los oyentes de la radio van a tener la oportunidad de tener temperatura, el viento, las probabilidades de lluvia. ¿Números que van a ser de la guiniela? Eso no, ya es mucho peligro. Bueno, eso ya, pero vamos a ver. Tenemos un aire acondicionado a 24 grados, no olvidemos de eso, incorporado también, y había otra cosa también, ¿Qué se portó? No, estamos grabando, seguimos después, Vito. Este, bueno, vamos para arriba, ¿hasta dónde vamos a llegar? No, no, ahí nomás. Bueno, gracias por tu tiempo y la gente contenta, chocha, bueno, esto va a salir en rumores también, así que no sé si querés decir algo para los usuarios de rumores que nunca escucharon tu programa, que deben ser muy pocos. Bueno, los invito a escuchar el lunes, miércoles y viernes de 17 a 19, Viajando en el 60, y de 19 a 21, miércoles y viernes de la 60. Pero hay una síntesis, escuchen toda la radio porque a la mañana está nuestro amigo, este, Betuar, el Babi, después siguen, bueno, todos los amigos tenemos una, una, este, una emisora que, para entretener a toda la audiencia de Pebojó, y rumores de Pebojó, número uno en información. Gracias, Josecito. Gracias a todos, un saludo. Gracias.